¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando nuevamente al álbum de Brock llamado Versos, esta vez Marcos de Papel junto a Cannes, Cannes nunca lo escuché así que nada vamos a ver qué tal. Para los que son nuevos en el canal los invito a que se suscriban, a que activen la campanita y que me sigan en mi red social de Instagram y sepan que ya estuvimos reaccionando algunos de los temas de Brock de su álbum Versos, ahora sí comencemos con este vídeo. ¡Oh! Tan versátil que apenas me reconozco, mi verdad es un taladro al lado de un cuadro del bosco. Si me callos para no sentirme un monstruo, si te echara todo en cara te haría falta más de un rostro. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Si te echara todo en cara te haría más falta de un rostro. ¡Wow, Brock! ¡Cuánta razón tiene y es cierto! ¡Ay, no! ¡Qué grande! Pero cambia el punto RAR por un punto RIP. ¡No, chabón! ¡No, no, no, no! ¡Los archivos! 99 problemas igual que Jay-Z y llevo a los 100 en el momento en que me cuento a mí. No sé quién es Jay-Z. Ah, no sé. Hay algunas cosas que yo desconozco, chicos. Lo siento. Si quieres tirarme un BIF te dejo dos opciones, o escribir así, o dedicarte a las video reacciones. Si quieres tirarme un BIF te dejo dos opciones, o escribirme así, o dedicarte a las video reacciones. Quiero imaginar que se lo dijo a... Y no para los que hacemos sus video reacciones porque... Te mato, Brock. Ah, no, mentira. No, no, pero quiero imaginar que se lo hizo para él. Desde cuando los MCs comentan sus renglones, Mohamed Ali hablaba en el regno a las repeticiones. Sé que... Literalmente era para... Nada, chicos, no lo quiero nombrar. No tengo nada en control de él, pero bueno, nada. Ahora me siento más aliviada. Oh. 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 No, 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 chabón. Cuánta verdad tiene... Cuánt... Es verdad. Es muy cierto. Hace más amor en el mundo, obviamente. Me siento rara como un homie en la acera. De mi próxima hoguera sería un coxis de cera. Ya tengo claro que la desdicha me espera. Si el eje tocará el alma en vez de tocar de madera. Por un mes. Quizás cuando llegue tú ya habrás vuelto. Quiero borracho en un andén. No quiero un tren, te quiero a medio metro. Navego en barcos de papel. Pero ninguno me ha llevado a un puerto. Te dije todos a la vez. Lo que no te dije es que no era cierto. Uh. Yo. Aquí dos puertas, callan sueños y hacen letras. Mi corazón... No. No. Ya empezaste y empezaste. Brutal. Mi corazón un teatro y el público lo interpreta. Marza atrás al mundo dando tumbos y glorietas. El día que Dios me dio no puso amor en la receta. Entre flores muchas secas jardines podridos. Lo mejor que hicimos ser como desconocidos. Navego un volante belgantín sin ser marino. Porque en barcos de papel todo escritor es bienvenido. Resto. Fuera de mi olín pero me resto. Nada que perder si yo lo había puesto. Viste un traje negro por saber que lo que espero no es bonito. El fin justifica los medios pero esto es infinito. Ya. Bebo brugal como un pirata atormentado. Por andar en mar helado. De cantar enamorado. Si los oceanos se mueren por las lágrimas que trajo. La desamor que tuve pude darle nombre a un lago. Tirado en la arena y en mi diestra una botella. Lanzándolo en SOS. Esas olas se la llevan. Otra vez aparece el SOS de uno de los temas de Brock. No me acuerdo. No quiero tirar ningún nombre porque creo que fue el primer tema que dijo. No. No. Chabón. Totalmente. Cierto. Es muy duro pero lamentablemente es así. Otra cosa por destacar. Muy cierto. Piensan que lo material los va a hacer felices. Que con eso lo tienen todo. Cuando en realidad no es así. O sea. Ni el dinero ni lo material es lo que a uno le hace feliz. Eso no es la felicidad. O sea. Si puedes hacer muchísimas cosas pero no es la felicidad. Hacer mi música. Volcarle mis historias. Que ahí fuera las personas solo cuentan sus victorias. De la vida sancional pero la muerte obligatoria. Cumplir la meta no enseña lo que hace la trayectoria. Fue tan rigor mortis, no de rankings. Escribo lo que de volví. No sé cómo tragar en mis ganas de sacar todo este drama sobre otro lápiz. Por miedo de llorar y deshacer. Papel de tu mar. Del barrio. Con un tren. Quizás cuando llegue tu ya habrás vuelto. Que hago borracho en un andén. No quiero un tren te quiero a medio metro. Navego con barcos de papel. Pero ninguno me lleva a un puerto. Te dije todo saldrá bien. Y es hora de cumplir lo que prometo. ¡Oh, no! Es hora de cumplir lo que prometo Increíble video chicos La verdad me ha encantado muchísimo La voz de Khan es increíble Wow, realmente Es genial, Brock también Wow chicos No voy a dejar de decirlo Brock es Lo amo demasiado, me encantan todas sus canciones Y nada, espero que les haya gustado Esta video de reacción Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video No te pierdas las demás reacciones que hice de Brock Nada, literalmente Me encantó demasiado Estaría bueno que saquen un videoclip Ya lo dije chicos, eso en otro video Pero nada, me encantaría demasiado Que Brock hiciera eso Y hasta acá este video, nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video, no dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Hola familia, solamente Quiero hacer este pequeño video Para decirles que a partir de hoy Pueden estar mandando saludos a las personas Que comenten este video Los días solamente miércoles Las 5 primeras personas Que comenten Van a ser Quien el próximo video Los salude Ojo, solamente los miércoles Así que El primer saludo de hoy Es para Luis Francisco Maza Martínez Y nada Recuerden Solamente los miércoles Quienes comenten Los videos Nada más De los miércoles Besos Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.